Un elemento muy importante en Pokémon son los rivales, esos personajes que representan un reto para el protagonista, en los videojuegos pasamos de tipos que se burlaban de nosotros hasta que los humillamos justo después de que se volvieran campeones, a tipos bastante hiperactivos para finalmente llegar a los rivales que tienen un verdadero desarrollo en la historia, y en el anime pasa algo similar, aunque más disparejo, a veces solo aparecían para quitarle el campeonato a Ash, en otras realmente tenían un gran desarrollo, y los que simplemente fueron una decepción, pero si vamos a hablar de rivales, es necesario mencionar a los que primero mostraron un verdadero desarrollo de personaje, los rivales en el manga de Pokémon, y comenzamos con el original, Green, o Blue si consideras el error a la hora de traducirlo a Occidente, el cual al igual que sus otras representaciones, es el nieto del profesor Oak, aunque este es mucho más calmado y no necesita que otros le digan lo bueno que es, claro que eso no quita que es bastante arrogante, siendo uno de los principales temas de la primera saga del manga, su rivalidad con Red, empezando como enemigos y compitiendo por demostrar quien es el mejor, sin embargo luego de su viaje por Kanto y sus continuos encuentros, ambos llegan a respetar, admirar y aprender de las habilidades del otro, incluso trabajan juntos para detener los malvados planes del equipo Rocket, siendo el punto cúspide de su rivalidad, la batalla final por el campeonato de la liga, derrotando a Red a Green, pero es desde ese momento que su personaje pasa de ser solo el rival, a un verdadero protagonista, y es que uno de los mejores puntos del manga es la progresión, ya que a lo largo de las posteriores sagas vemos a Green madurar, dejando atrás su actitud arrogante e insensible, convirtiéndose en un maestro para los siguientes protagonistas, ya que cada uno de estos tiene una habilidad que los representa, y la de Green es ser el mejor entrenador, formando un inquebrantable lazo con su rival y mejor amigo, Red, siendo lo que más demuestra esto, como a lo largo de la historia, siempre se prestan sus Pokémon más importantes, probándoles a los demás que es apto para convertirse en el líder del gimnasio de Ciudad Verde, aprendiendo continuamente nuevas técnicas para ser aún mejor, e incluso posee la habilidad que solo el personaje principal tiene, ser una persona empática, comprendiendo los sentimientos de los demás, para que vuelvan a encontrar su camino, y obviamente ayudar a detener a cada nuevo villano que aparece, es curioso, Green es probablemente el personaje con más relevancia a lo largo de los 25 años que tiene el manga, el siguiente es Silver, el rival de la segunda generación, el cual aparece en el anime durante unos segundos del episodio de la leyenda del trueno, pero solo en la versión japonesa, y la verdad siempre me pareció un desperdicio que no lo utilizaran, ya que tiene uno de los pasados más interesantes y trágicos, porque así como en los juegos, es el hijo de Giovanni, siendo secuestrado a muy temprana edad por el villano Máscara de Hielo, entrenándolo para convertirlo en un soldado de élite, sin embargo logra escapar gracias a su compañera y otra de las protagonistas, Blue, lamentablemente perdió las memorias de su pasado, decidiendo vengarse de Máscara de Hielo y evitar que más niños sufran lo mismo, claro que para eso usará cualquier método necesario, y es ahí donde comienza su historia en el manga, robando al Totoday del profesor, y conociendo a Gold, el cual comienza a perseguirlo por todo Yoto para que devuelva al Pokémon, siendo su rivalidad aún más hostil que la de Red y Green, pero con el paso del tiempo, Gold se da cuenta que a pesar de sus métodos, y ser algo intenso, Silver es una buena persona, decidiendo trabajar juntos, luego de luchar brutalmente para detener al verdadero mal que aterroriza la región, llegando a considerar a Gold un verdadero amigo, y es justamente él quien se ve más afectado en cierto momento de la historia, cuando parecía que Gold había muerto, e incluso acepta los errores que cometió con tal de llevar a cabo su venganza, estando preparado para aceptar su castigo, y al igual que Green antes que él, ese solo es el inicio de su desarrollo como personaje, pues aún debe enfrentar su pasado, ser el hijo de uno de los mayores criminales en el mundo Pokémon, una verdad que no toma muy bien, diciendo incluso que una persona como su padre no tiene derecho a vivir, y no es ni Red, Gold o cualquier otro personaje quien lo hace entrar en razón, sino Green, mostrándole que a pesar de las cosas terribles que hizo Giovanni, realmente lo quiere con todo su corazón, y que no importa nuestro origen, sino lo que uno decide hacer con su vida, logrando que sea sincero y se alegre de encontrar a su padre otra vez, pero rechazando a formar parte del equipo Rocket, decidiendo volverse más fuerte para detenerlo y sacarlo del camino del mal, sin duda un buen ejemplo de cómo desarrollar un personaje solitario y con arco de venganza sin llegar a ser exagerado o ridículo, y es desde ese punto que la fórmula del rival cambia por completo en el manga, ya que para la tercera generación uno pensaría que Wally, o Blasco como le quieras decir, sería el rival, y me sorprende que nunca apareciera en el anime, pero en realidad es un personaje secundario que si bien llega a tener sus momentos de importancia, solo es un amigo, siendo la única rivalidad presente en esta generación, la de los dos protagonistas, Rubí y Zafiro, para probar si los concursos o las batallas Pokémon son mejores, aunque la verdad eso termina siendo más una excusa para desarrollar una relación romántica entre ambos, lo cual, hey, es bastante revolucionario dentro de esta franquicia, y para la saga Diamante y Perla también se tiene este cambio, ya que Perla, o Barry, es de hecho uno de los tres protagonistas, y no hay rivalidad con Diamante, su mejor amigo y compañero comediante, ni tampoco con Platinum, la chica que conocen por casualidad y a la cual ayudan a cumplir su misión de llegar al Monte Corona, funcionando dentro del grupo como aquel que tiene una voluntad inquebrantable, y siempre motivándolos a seguir adelante a pesar de los problemas que se encuentran en su camino, sin duda la mejor versión de este personaje, en lugar de ser solo un tipo hiperactivo, y a todo esto hay algo que no mencioné antes, a diferencia de los videojuegos y el anime, una gran parte de los protagonistas a lo largo de las diferentes sagas, en realidad no quieren ser el mejor maestro Pokémon, vencer a los líderes de gimnasio y ser los campeones, algunas quieren ser investigadoras Pokémon, otros quieren volverse los mejores coordinadores, algunos quieren ser grandes comediantes, tener una empresa exitosa, superar los traumas de su pasado, o simplemente embarcarse en un viaje para ver todo lo que se encuentra en ese vasto mundo, lo cual hace que cada aventura sea diferente a las otras, pero a pesar de que no siempre hay un rival en cada saga, los protagonistas deberán superar diferentes obstáculos en su camino para lograr sus sueños, ya sean los prejuicios de su padre, dementes que quieren quitarles lo más preciado, o incluso son ellos mismos los que evitan lograr lo que tanto anhelan, en conclusión cuando uno piense en los primeros rivales de Pokémon a los cuales se le dio un verdadero desarrollo, y fueron más que solo una piedra en el camino del protagonista, creo que Green y Silver tienen bien merecido ese puesto, y tú que piensas de estos personajes, conocía sus versiones del manga y cuál es tu favorito, ya nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!